Vale un redondeo porque ya nos tenemos que ir luego de este 6 a 0. A pesar de que lo personal creo que fue uno de los partidos más bajos de Universidad de Chile, quiero destacar el buen trabajo que tuvo Everton para poder frenar el ataque azul y aún así la U pudo llegar en 6 ocasiones, o sea, pudo anotar en 6 ocasiones a Everton. Se mantiene en una racha goleadora, sobre todo de cara al partido ante Palestino, que Palestino hoy día ganó 7 a 0, así que va a ser un bonito partido el que va a protagonizar la U y Palestino la próxima semana a las 3 de la tarde, el miércoles. Así que creo que harto por trabajar de la U de Carlos Meriz, pero como él bien decía, nunca hay que perder la humildad y siempre el trabajo en equipo es lo principal. Gracias Vale, excelente trabajo y abrigarse. Buen fin de... Muchísimas gracias Cristian, a Cristófer, a la gente de la U Play, fue una excelente transmisión como siempre. Sí, abrigarse porque bajó un poquito la temperatura y nos reencontramos en el próximo partido de local de la U. El agradecimiento a todos los que estuvieron junto a nosotros en la puesta al aire, también a quienes nos acompañaron con las redes sociales, la U Play y el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Nos quedamos con las imágenes de este 6 a 0. Gracias amigos, se les quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!